¡Vámonos! ¡Vámonos! Es la chiqui de la casa y hoy cumpleaños, son veintiséis. Viene mi hermana cantando. Es valiente como un rayo, nos quiere a todos y canta bien. La conocen por la fata, la conocen por la fata y es mi tesoro y lo sabe bien. Mi orgullo es ser tu hermano.